Buenas tardes, mi nombre es Anderson Roa, soy instructor del proceso de banda sinfónica en el municipio de Tauramena. En esta oportunidad quiero mostrarles un poco del trabajo teórico y de enseñanza musical que venimos desarrollando. Confiamos que con la ayuda de Dios, de la administración municipal, de los padres y por supuesto la ayuda de cada uno de nuestros apreciados alumnos, lograremos llevar adelante el proyecto de la orquesta sinfónica y contemporánea de nuestro municipio. El eslogan de este periodo es Tauramena nos une y por qué no unirnos, unirnos para trazar un camino de crecimiento musical y personal en cada uno de nuestros alumnos y que podamos armonizar nuestro municipio con hermosas melodías y ensambles musicales tanto sinfónicos como de nuestro folclor. Sabemos muy bien que esto requiere de esfuerzo, de disciplina y de mucha dedicación, pero si trabajamos juntos lo vamos a lograr y finalmente gozaremos de los frutos y por qué no decir de una gran representación a nivel municipal, departamental y algún día a nivel nacional. Vamos todos juntos porque Tauramena nos une. Hemos visto temas muy importantes como el pentagrama, como las claves musicales, como el nombre de las líneas y espacios según la clave. En este momento vamos a presenciar el pentagrama en clave de sol. Aquí podemos ver el pentagrama en clave de sol, la clave de sol por supuesto y el nombre de cada línea y espacio en la clave de sol. Esta clave la usamos para instrumentos con un registro bastante agudo como por ejemplo el violín, como el arpa, como la guitarra, como la misma voz y otros instrumentos que tienen registro agudo. Listo, es muy importante para la lectura musical esta clave. Ahora podemos presenciar el pentagrama en clave de do. Ya la clave de do se usa para instrumentos con registros medios. Ahí podemos ver el pentagrama, podemos ver la clave de do que de hecho es una figura griega. Ahí podemos ver las líneas y los espacios y sus respectivos nombres. Esta clave la usamos para instrumentos con un registro medio. Enseguida podemos ver la clave de fa. Esta clave de fa la usan los instrumentos con un registro bajo. Instrumentos como el bajo eléctrico, como el contrabajo, como el violonchelo y otros instrumentos más que utilizan esta clave. Una clave musical que nos da un piso en el tema de la música porque es para esos instrumentos que nos elevan a esas ondas bajas. Ahí podemos ver la clave de fa, podemos ver sus respectivas líneas y el nombre de sus líneas y espacios en esta clave. Ahora podemos ver las figuras musicales. Este tema lo realizamos de la siguiente manera. Si podemos escuchar al fondo hay una canción, una canción que se llama Las figuras musicales. Esta canción la creamos, la compusimos con el fin de que el alumno pueda aprenderse la canción y de esa manera aprenda los nombres de cada figura y el valor de cada una de ellas. Como podemos ver en el video tutorial, estábamos enseñando que la redonda tiene un valor de cuatro tiempos, que la blanca tiene un valor de dos tiempos, que la negra tiene un valor de un tiempo, que la corchea tiene un valor de medio tiempo, la semicorchea un cuarto de tiempo y tenemos otras figuras que todavía no hemos llegado hasta ese tema. Pero esta canción ha sido fundamental para el aprendizaje de las figuras musicales y sus tiempos y sus tiempos, su respectivo nombre y para enseñarnos la función que tiene tan importante en lo que es la escritura musical y no solamente la escritura sino la lectura y la interpretación musical. Es algo fundamental para la música, el tema de las figuras musicales. También de esa manera trabajamos otros temas como lo que es el solfeo rítmico. El solfeo rítmico ya es como entrarnos a comenzar a leer la partitura. Entonces comenzamos a entender cuál es el ritmo de la pieza musical que vamos a comenzar a interpretar. Hacemos un análisis de cuál es el ritmo de ella y así podemos ir conociendo mucho más la pieza musical y mucho más cuando no la conocemos. También trabajamos lo que es el solfeo hablado. El solfeo hablado que ya es unir la rítmica y comenzar a darle el nombre a cada una de las notas conforme el espacio y las líneas en el pentagrama en determinada clave. Así como lo estábamos haciendo en el vídeo tutorial. También trabajamos el solfeo melódico. Ya es esa parte tan hermosa que es poder interpretar, sea con la voz, sea con un instrumento, ya la melodía como tal. Ya interpretar la melodía. Ahí como podemos ver estábamos haciendo un tutorial sobre la canción del cumpleaños y cantando cada una de las notas con la voz. Porque es importante que el alumno, aunque interprete el instrumento, también interiorice y pueda con la voz afinar cada una de las notas. Esto nos ayuda a desarrollar el oído. Estuvimos trabajando el tema de las escalas mayores, naturales. Como podemos ver en el vídeo tutorial, estuvimos viendo cada una de las escalas mayores. La escala de Do, que no tiene ninguna alteración. La escala de Re mayor, que tiene como alteración Fa sostenido y Do sostenido. La escala de Mi mayor, que tiene cuatro alteraciones. Que son Do sostenido, Re sostenido, Fa sostenido y Sol sostenido. La escala de Fa, que tiene una alteración, que es Si bemol. La escala de Sol, que tiene una alteración también, que es Fa sostenido. La escala de La mayor, que tiene tres alteraciones que son Do, Fa y Sol sostenido. Y la escala de Si mayor, que tiene cinco alteraciones, que son Do sostenido, Re sostenido, Fa sostenido, Sol sostenido y La sostenido. Estuvimos trabajando cada una de estas escalas, sabiendo que las escalas son fundamentales para el tema musical, ya que con ellas podemos hacer improvisaciones, podemos trabajar todo lo que es el tema de improvisación y conocer cómo movernos cuando estamos tocando por X tonalidad. Sea por Do, sea por Re, sea por Mi, sea por Fa, por Sol, por La. En una tonalidad mayor, cuando conocemos las escalas podemos improvisar, podemos hacer cosas muy interesantes y muy buenas como músicos. Ahora quiero mostrarles un poco de la escuela de cuerda frotada. Una escuela que también hemos venido trabajando con mucha dedicación, haciendo tutoriales para los instrumentos como lo es el violín, como lo es la viola, como lo es el violonchelo. En este momento no contamos con un contrabajo, pero pronto tendremos contrabajos para poder enseñar. El violín, como lo podemos ver ahí, es un instrumento muy lindo, es un instrumento muy delicado, es un instrumento en el cual hay que desarrollar una muy buena técnica para interpretar, ya que es un instrumento interperado, que no tiene trastes, no es como la guitarra o como otros instrumentos que tienen trastes. Este es un instrumento que no tiene trastes, por eso se necesita desarrollar la técnica, se necesita mucha dedicación, se necesita mucha disciplina. Pero el sonido del violín es un sonido maravilloso. El violín toca las fibras del alma, es un instrumento muy hermoso. También tenemos la viola, la viola es un instrumento un poco más grande que el violín. Como podemos ver allá en el video tutorial, la viola se lee en clave de do, porque tiene un registro medio. La viola también es un instrumento con un sonido pastoso, muy bonito. Igual que el violín, se necesita desarrollar una técnica muy importante para poder interpretarla. Pero esta familia junta nos da sonidos hermosos, sonidos magistrales, sonidos maravillosos cuando esos instrumentos se tocan con una técnica apropiada. Con ella también venimos trabajando, tenemos estudiantes que están interpretando la viola y ya estaremos mostrando el trabajo que ellos están desarrollando. Así como hemos trabajado el violín y la viola, también hemos trabajado un instrumento muy importante en la rama de la escuela de cuerdas frotadas. En esta familia tan hermosa como lo es el cello. Ya es un instrumento un poco más robusto, más grande y por ende tiene un sonido mucho más grave. Por eso es un instrumento que se interpreta en la clave de fa. En el fondo podemos apreciar el sonido de estos instrumentos siendo interpretados juntos por una orquesta que está interpretando cuerdas frotadas. Podemos escuchar como suenan de lindos cuando trabajamos distintas voces y hacemos un trabajo tan hermoso y tan pulcro y tan fino como son los instrumentos de cuerda frotada. Seguiremos trabajando con nuestros alumnos de la escuela de cuerda frotada para poder hacer interpretaciones hermosas y de mucho gusto. También estuvimos trabajando con el tema de la escuela de vientos. ¿Verdad? Hemos venido haciendo un trabajo especial con esa escuela de vientos. En este momento les voy a mostrar la familia de los saxofones. Aquí podemos ver este saxofón, el saxofón soprano, un saxofón recto con un sonido muy lindo, muy especial. Hay unos alumnos que están interpretando este instrumento. Hemos venido trabajando lo que es el tema de la embocadura. Haciendo diferentes ejercicios de embocadura. Ya que la embocadura es un tema importantísimo para desarrollar la técnica del saxofón. Aquí tenemos también el saxofón alto. Ahí podemos ver un video tutorial donde les estaba explicando algunas de las escalas. También con un sonido muy especial. Este instrumento curvo que nos da un sonido maravilloso cuando se interpreta bien, cuando se aprende las posiciones, cuando se aprenden las escalas, cuando se aprende la embocadura. Y la práctica, como sabemos, es la que hace el maestro. El sonido que vemos al fondo es el sonido de unos saxofones tocando. Ahí en esa canción que estamos viendo al fondo y escuchando. Escuchamos los diferentes saxofones en acción. Este saxofón que vemos aquí en el video es el saxofón alto. También con un sonido un poco más pastoso. Un sonido un poco más fuerte y más pastoso. También es especial. Todos estos instrumentos de esta familia de saxofones es una familia hermosa. También estuvimos trabajando con el saxofón barita, haciendo algunos tutoriales con este saxofón. Como vemos es más corpulento, más grande y por ende nos da un sonido más bajo, más oscuro. Un sonido especial en el momento de unirnos, en el momento de hacer obras musicales, en el momento de hacer piezas musicales. Nos da un sonido y un piso muy fuerte en lo que estamos interpretando. Bueno aquí les pude mostrar un poco de lo que es la escuela de los saxofones. En el próximo video les estaré mostrando a cada uno de los alumnos en sus prácticas musicales. También en esta escuela de vientos tenemos el clarinete. Ahí podemos presenciar que estaba aplicando una de las partituras de las canciones iniciales que estamos tocando. Mostrando también el tema de las escalas en el clarinete. Y por supuesto vale destacar que el clarinete también necesita desarrollar una embocadura. Una técnica en la embocadura para poder sacar esos sonidos que buscamos todos y que todos queremos lograr en nuestros instrumentos de viento. Que de hecho el clarinete nos da un sonido también muy pastoso, muy lindo, muy especial, muy tranquilo. Un sonido maravilloso. La flauta traversa por supuesto. Aquí podemos escuchar al fondo una interpretación en flauta traversa de la misma canción o de la misma pieza musical que hemos venido escuchando. Pero ya en flauta traversa. Ya un sonido mucho más agudo, un sonido más limpio ¿verdad? También estamos trabajando con la escuela de percusión. Trabajando algunos ritmos como lo es el merengue. Hemos trabajado ritmos como el zongo, como el disco, como el vals, como la polca y otros ritmos depende del instrumento. Por ejemplo ahí estamos viendo un tutorial con las congas. Un tutorial de salsa con las congas. Un instrumento muy bonito para tocar música tropical y todo lo que es esa música como el merengue, como la salsa y todos esos géneros bonitos que se tocan con las congas. También podemos ver ahí los bongos. También un instrumento con un sonido muy especial y para orquestas de merengue, de salsa. Sin embargo todos estos instrumentos los estamos aplicando también a nuestro género de música. La música en realidad no tiene límites. La música hay que dejarla fluir, hay que fusionar, hay que hacer ensambles y cosas que sean agradables al oído. La música es infinita y nos deja cosas maravillosas. Aquí estoy mostrando algún tutorial de salsa también en los bongos. Y ahora venimos con otro instrumento como lo es el cajón peruano. Bueno, todos estos videos que les estoy mostrando ahí los pueden ver en mi canal de YouTube. Undermusic.r Ahí van a ver todos los videos tutoriales completos. Este es el cajón rítmico, cajón rítmico, cajón peruano, cajón flamenco. Inicialmente se utilizaba mucho y se utiliza mucho para lo que es la música española. Pero hoy en día se está utilizando para muchos géneros como el reggae y muchos géneros más. Se utiliza este instrumento, es un instrumento que se usa mucho para la música acústica. Sí, además de que es muy portátil. Yo lo comparo con una batería portátil porque tiene sonidos muy especiales. Sonidos también agudos, medios y bajos. Y para la percusión es un excelente instrumento para fusionar con mucha música, con mucho género de música. Así que lo hemos visto como lo trabajamos con diferentes géneros de música y podemos hacer ensambles muy interesantes con este instrumento. También venimos trabajando con otros instrumentos como la batería. Este instrumento muy gustoso, muy sonoro en el tema de la percusión. Estamos trabajando con los alumnos diferentes ritmos como polka, como vals, como merengue, como zongo, como disco y como bossa nova. Todos esos ritmos vamos a ir viéndolos en el video que voy a hacer de los alumnos, donde los alumnos están presentando, donde están haciendo sus prácticas, donde estamos haciendo los montajes. Ahí vamos a poder ver en la próxima semana el siguiente video de los alumnos en sus prácticas musicales. Bueno, la escuela de iniciación musical también la venimos trabajando con instrumentos como la melódica. Es un instrumento excelente con el que trabajamos el diafragma en el niño, un instrumento en el que trabajamos la digitación en sus dedos. Además de que es muy bueno para comenzar a desarrollar el oído del niño, para que entienda la teoría musical realmente en la melódica o en el piano. El niño entiende muy bien lo que es el tema teórico musical y el aprendizaje de las notas y todo ese tema. Hemos venido trabajando con la melódica y también con el ukelele. Pues el ukelele a diferencia de la guitarra o el cuatro es un instrumento mucho más pequeño. Ese ukelele que vemos ahí es un ukelele soprano, es un ukelele pequeño. Se adapta a las pisadas del niño, a lo que él va a aplicar con sus deditos, además de que las posiciones son posiciones sencillas. Es muy bueno también para el tema de la cuerda pulsada, muy bueno para la iniciación. Ahí estábamos dando un video de los acordes mayores, ya estamos trabajando también el tema del cifrado americano y los acordes mayores. Por ejemplo, ese era un tutorial de los acordes mayores. Y este ya es el tutorial de los acordes menores naturales también. Para que el niño vaya aprendiendo los acordes mayores y menores junto con la demás teoría que hemos venido hablando. Y puede interpretar canciones, tocarlas, interpretarlas y cantarlas. Es muy bueno para desarrollar el oído y para lo que es la iniciación musical. Y no solamente para los niños, sino también para todo aquel que quiere aprender. El ukelele es excelente instrumento con un sonido muy bonito, muy especial. Muy acústico para acompañarlo, por ejemplo, con el cajón rítmico y con la melodica. Al fondo podemos escuchar la melodica y el ukelele sonando. Bueno, esto fue todo. La próxima semana estaré subiendo el video de los alumnos en sus prácticas musicales y en las obras que estamos preparando para el próximo mes. Estamos preparando unas obras orquestales con toda la banda, con toda la orquesta para mostrar a la comunidad y para que se aprecie el trabajo que venimos desarrollando. Les agradezco mucho por la atención y que Dios bendiga este hermoso municipio y cada uno de los alumnos que estamos trabajando en la Casa de la Cultura.